Y llegó el fin de semana y nos dirigimos hacia el sector El Maggi, pasando por Colmón Alto hasta el cruce Guriyinque, ingresando hacia el interior. Gracias por ver el video. Llegamos hasta una parte de pasado La Guardia de Colmón Alto Cerreo. Vamos a parar a hacer un arito aquí. ¿Qué dice Claudito? ¿Qué historia te está contando? Te estoy contando los muñecos en la pasada del puente que hay más adelante, donde uno pasa con los espejos cerrados de los vehículos. En la moto no hay problema, pero los vehículos pasan así. Tienes que acordarte que tiene peldaños también ese... Sí, porque sube con 4x4. Así que... Bueno, para subir en la moto yo creo que hay que subir. O sea que el joven del auto no va a subir. No, no sube. Normalmente se le colocan unos palos, piedras, cualquier cosa para subir con el 4x4. En la moto yo no sé cómo estará. Pero... No, para moto pasada. Un salto, un salto. ¿Quién asomó? BTL. BTL, pues, güey. BTL. Yo no sé qué hay que decir las chicas de un puente. Upa, upa, upa. Yo voy a ser un puente. ¿Qué tal el paseo, Cristian? Sí, es hermosado. ¿Ahora? Nos tocó un hermoso día para disfrutar. Lindo, lindo. Yo no conocía este sector. Conocía un poco más abajo, pero aquí está. Qué hermoso. Bueno, este camino después finaliza en el cruce del Camino Internacional Pehuenche. Ah, por lo otro. Sí. ¿Alguien trae algún saco para robarme? Sí, nada. Sí, nada. Voy a mi... ¿Tengo como tú? ¿Hol BB. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antiguamente recuerden que teníamos la... Tenía una Aprilia, la K-1000. Excelente moto que me dio muchas satisfacciones durante 5 años. Recorrimos desde el carretera Austral hasta el deserto Atacama, el deserto Florido. Nada que decir, muy buena moto, aconsejable. Y ahora esta flaca que es un poquito más, digamos, liviana como para meterse en este tipo de ruta. Antiguamente era la Sofía. Antes era la Sofía, ahora es la flaca. Y qué tal, ¿dónde pretende llegar hoy día? Bueno, pretendemos llegar al sector Melo, a Puente El Lático. Ese es el sector El Malle. Así que pretendemos llegar por esos lados, antes que se nos acabe la luz de día, poder regresar a Lidario. Nuestro hogar. Espectacular el día. Salimos de algún nublado frío, pero llegamos a este pequeño paraíso, como decías de adelante. Precioso. Muy lindo. Ahí están las muñecas. Que nos acompañan en cada aventura. ¿Le podría decir que estoy aquí? Estamos en el interior del camino Curiyinque. Claudito Cárdenas, cuéntanos un poquito dónde andamos, mi tío. Curiyinque, camino El Velao. Vamos hacia el alto el Bañical. Aquí faltan un par de kilómetros para llegar al Santito, el Santo de los Arrieros. Zona muy bonita, siempre con mucha nieve. Ahora ya nos queda, seguramente más arriba vamos a encontrar. Pero esto es una maravilla. Es la puerta de entrada hacia la laguna El Vial, por ejemplo, o al Quibilo, o hacia la laguna El Mable, por el Fuente Liedra. Maravilla, va a los Enduretos. Perfecto. Pato García, en su onda, 700 tras al... Cuéntanos, Pato, tú conocías para este lado, ¿no? Sí, pero cuando era chico, mi papá prestaba servicio como carabinero en el terremelado. Y de aquellos años que no venía, estamos hablando más o menos del 98, 99, que no andaba por acá. Y bonito recordar los caminos, lindos momentos de infancia por acá. Da gusto. También estamos con Cristian, que está descansando en su ruta. Bonito el paseo, ¿eh? Después de una semana agotadora de estudio, este es el premio, este es el premio al esfuerzo. Muy linda ruta. Un pequeño paraíso en la región del Maule. No, aquí estamos llenos de paraíso, pues Mauricio. Hay lugares muy lindos, escondidos, que vale la pena visitar. Perfecto. Entonces, continuamos ruta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!